Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, afirmó que la reforma para reducir la jornada laboral debe avanzar con consenso entre el sector empresarial y las representaciones de los trabajadores, al igual que el resto de las mejoras en derechos laborales. El tema de las 40 horas lo vamos a seguir trabajando. Es importante que se siga avanzando en la medida de lo posible, así como fue el aumento al salario mínimo, que también nos va a tocar generar el consenso con los empresarios. En la medida de lo posible se trata de seguir trabajando en consenso con las representaciones de los trabajadores y el sector empresarial, pero seguir avanzando en los derechos de los trabajadores, dijo en conferencia de prensa. Aunque la virtual presidenta electa destacó que en diversos sectores de la economía, incluyendo el gobierno, ya se cuentan con jornadas laborales de 40 horas por semana, hay que seguir avanzando, pero desde mi perspectiva hay que buscar un trabajo de consenso como se ha hecho en las otras reformas laborales. La reforma constitucional para reconocer un día adicional de descanso para la fuerza laboral, lo que en términos prácticos implicaría reducir el límite de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas por semana, quedó pendiente de discutirse en el Pleno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo, con seis décadas de vigencia, una reducción de jornada laboral debe realizarse de manera progresiva, sin reducir sueldo, con diálogo social, considerando las circunstancias del país y priorizando industrias que requieren un esfuerzo físico o mental especial.